Buenas tardes ¿Sabes qué? Tengo pensado afeitarte el bigote con mis sables Soy el lado oscuro ¡Pero soy feliz maricito! ¡Calla, coño! Es que da mucha calor Bienvenido Aureli ¿Y trabajas dónde? Trabajo en Fiscalía Llevo los documentos, quiero decir, llevo incapacidades por si algún día me incapacitan a mí Tú, tú Pero me gusta más hacer el chihuaca Quiero decirte, voy así y hago el chihuaca O busco un e-walk No hay un e-walk ¿Tú sabes el sonido que hacen los e-walks? No, yo es que lo estoy dejando Los e-walks en lanzallamas hacen Bueno Aureli Yo Él es friki Y lo lleva Incluso con orgullo Orgullo, friki, friki, friki Llevo por bandera orgullo Fiki, friki, friki Es una enfermedad, desde que yo soy feliz Quiero decirte, me encanta Pero y tu madre, ¿qué piensa de este interés tuyo por la sangre? Has tocado un tema delicado Y que vamos a dominar el mundo, cojones ¡Viva el friquismo! He quedado solo, pero mola más, tío ¡Viva el friki! ¡Viva el friki! ¡Viva el friki! Gracias por haber venido ¡Viva el friki!